Hoy, nuevamente, estamos aquí esta mañana en el Parlamento andaluz, debatiendo sobre los presupuestos y sobre la medida que ha tomado, o va a tomar, o está en camino de tomar, se supone, según dice el señor Segado, el Parlamento andaluz. Pero como yo desde aquí estoy pensando en el puerto de Cartagena, que está aquí, y estoy pensando en la Universidad de Murcia, estoy pensando en un montón de lugares de nuestra región, vamos a entrar en Murcia, que es de lo que se trata. Vamos a ver, mes de junio del año que viene, en plenas elecciones europeas, se producirá un mes antes, pero los empleados públicos en esas fechas se remueven muchísimo y se van a acordar mucho del señor Balcárcel, que va a estar ahí luchando para ir a Europa. Se van a acordar de quién tomó la medida en ese momento o anteriormente, que fue el señor consejero. Y ambas cosas juntas hacen un coste estupendo. Vamos a ver, 32 millones de euros que se quitan del medio y se les sustraen. Sustraer tiene muchas acepciones. Entre usted ahí en la Real Academia, en el aparato, mire usted, tiene muchas acepciones, no se me ofenda. Se sustraen de los empleados públicos, se sustraen de las retribuciones de los empleados públicos. Esos 32 millones se sacan de la actividad productiva regional, de la actividad económica. ¿Por qué? Porque no están. Se los queda el Gobierno para enjugar déficit o para maquillar el déficit, que es el único objetivo que pretenden. Pero es que, además, si lo consiguieran… Pero es que no, es que fracasan. Es que llevan fracasando año tras año. Dolor y fracaso. Esa es la dualidad que se produce. Dolor por las medidas que llevan a cabo y fracaso en el objetivo. Yo lo siento, pero es la verdad. Es lo que sucede. Luego, son medidas inútiles por dos caminos. Porque tienen un efecto indirecto en el ámbito de la actividad económica general y porque, al mismo tiempo, no consiguen el objetivo que pretenden justificarles. Que ese es el objetivo. Está clarísimo. Por otra parte, en este caso es verdad que esta medida se refiere a una parte, a 30 días de los 180 días de devengo de la paga extraordinaria. Pero es que ni siquiera eso. Si hubieran tenido el detalle, por lo menos, de arreglar esa historia y decir que los 30 días de esos los conen, digamos, están cambiando un poco la perspectiva y ese dolor que dicen sentir ante la aplicación de la ley lo matizan porque se les ve un atisbo de corrección. No, no, ni siquiera eso. Vienen y traen esto para que sea efectivo los seis meses enteros. Los 32.800.000 porque estaban previstos y porque, si no, el déficit se sube media décima más para arriba. Eso es lo que hacen con este planteamiento. Y para el año que viene, igual. Es que ustedes nos dijeron, en 2012, que a la mayor brevedad posible –no sé qué concepto del tiempo tienen ustedes–, a la mayor brevedad posible devolverían las pagas extraordinarias. No solamente la pagas extraordinarias que los extranjeros en 2012. No solamente nos la devuelven, no. Es que se llevan para adelante por mitad de dos más. Dos más. Llevamos por tres. ¿Cuándo van a devolver esas tres pagas extraordinarias, esas retribuciones? ¿Cuándo se han bajado el dedo? ¿O quién las va a devolver? Señor Navarro, no se extiende. No, me extiendo. Acabo inmediatamente, señor presidente. Insisto en los argumentos. Aquí es difícil justificar esto, yo entiendo, por parte del grupo que sustenta al Gobierno. Y es lógico que se aluda a argumentos traídos, colaterales, traídos aquí a colación, que son los objetos de los debates. Pero la única verdad es que los ciudadanos, este mes de diciembre, públicos, los empleados públicos y sectores anexos, este mes de diciembre van a tener 32 millones de euros menos para gastar. Que van a entrar 32 millones de euros menos en el circuito comercial de la región de Murcia. Y que eso va a tener un efecto. Y el año que viene va a pasar exactamente lo mismo. Y esa es una decisión, insisto, que además no va a ayudar a cumplir el objetivo. Porque usted fracasará, ustedes fracasarán en el cumplimiento de ese objetivo, tanto en diciembre de 2000, cuando acabe este año, veremos cómo fracasan. Y probablemente, ojalá me equivoque, insisto, el año que viene también. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor bujante.